Por la calle trapería, pasando por el casino No me importa si te veo, ni el premio del gato negro si estás en Santo Domingo Y allí en el barrio del Carmen, soñé por Florida Blanca En el puente los peligro, con los molinos del río le pedí por ti a Fuenzanta Llegando la primavera Comienzan las tronaeras, florecen las peñas huertanas El panocho ya se habla, ya se corona la reina Puñuelos, paparajotes, las barracas no descansan En el bando de la huerta voy buscando una respuesta En tus ojos que me matan, murciana En tus ojos que me matan Y disfruto como un loco Y disfruto como un loco Un mediodía con amigos compartiendo un zarangoyo Que no hay nada más bonito Que contarte mis pasiones Una caña y marinera en la plaza de las flores Perdidos entre la gente Entre charangas y vino Te acompaño a Murcianica Que se entierre la sardina Mientras te beso y revivo Mientras te beso y revivo Sarsilla en su sueño Sarsilla en su sueño quiso esculpir tu arte Como yo quise tenerte en la orilla de Cal Blanque La lluvia creía que iba a jugar la fiesta Esta noche le conciente Murcian es que no se caiga Esta noche le conciente La lluvia creía que iba a jugar la fiesta Y que va a jugar la fiesta